Yo inicio el programa Segeide en tu comunidad, organizado por la Escritura de Educación, en combinación con el H. Ayuntamiento de ChicoCop 2021-2024, y nos que estará presente en las diferentes escuelas del municipio, agradeciendo a la Escuela Armando E. Corozica, turno de expertino a cargo del director Raúl Sabido Lara por el apoyo brindado. En la apertura estuvieron presentes directores, maestros, alumnos, padres de familia, así como autoridades municipales.